... Quiero informar que acabamos de firmar un convenio de colaboración por cuarto año consecutivo entre la Fundación Caja Rural de Jaén y el Club Tenis de Mesa de Linares, representada aquí por su presidente don Esteban Rodríguez Peralto. Para mí es una satisfacción volver a estar aquí con todos ustedes y más concretamente hoy con el Club de Tenis de Mesa de Linares porque yo creo que es ya un referente a nivel nacional y la Fundación de la Caja Rural de Jaén tiene que estar detrás de este club. Decirles que un año más estamos aquí en la firma de este convenio y que la idea, como lo he seguido manifestando, es que sigamos colaborando con ellos. Nosotros para el año que viene tenemos ya preparadas las convocatorias de Rural Tiempo Libre y desde aquí les transmito que estamos a su disposición y que como ellos hacen las cosas bien, estaremos siempre apoyándonos. Nada más, el proyecto consiste realmente en el entrenamiento de categorías inferiores del año 2003-2014. Yo creo que Esteban ahora nos comente un poco en qué consiste el proyecto y a todos ustedes muchísimas gracias. Porque supone el poder hacer muchísimos proyectos, como sonará un poco la frase un poco fría, el entrenamiento de las escalas inferiores, pero realmente es uno de los aspectos que más nos preocupa. Nosotros estamos ahora mismo en la élite del Tenis de Mesa Nacional, en la categoría femenina, pero lo que más nos preocupa ahora mismo es las categorías bases, las más pequeñas. Ahora mismo tenemos en nuestro club, el año pasado conseguimos cuatro títulos nacionales, lo cual antes era una cosa impensable. Y desde hace unos años, pues cada año conseguimos varios títulos. El año pasado, como digo, cuatro. Y bueno, gracias a la ayuda de gente como la Fundación Caja Rural, que está colaborando con nosotros. Queremos seguir cada año dando lo que la Fundación se merece, o sea, esa repercusión publicitaria y agradecerle su ayuda. Y bueno, que esperamos que el año que viene, en vez de cuatro, pues esas categorías inferiores consigan doblar por lo menos el título nacional, que son muy importantes.